Muy buenos días, somos Diario de la Prensa, nos encontramos en el Registro Civil con el coordinador de esta institución. Muy buenos días. Buenos días, un saludo cordial a la ciudadanía riobanbeña, a nuestra querida provincia de Chimborazo. Siempre es importante los espacios de socialización para dar a conocer las actividades que la institución viene realizando frente a esta nueva normalidad y frente a los servicios que se encuentran activados desde la semaforización en amarillo. El Registro Civil se encuentra trabajando con el 50% de su personal. ¿Cuáles son las dependencias o las direcciones que están habilitadas? ¿La ciudadanía puede acercarse quizá para sacar la cédula? ¿Qué otros trámites puede realizar? Bueno, nosotros realmente desde el 16 de marzo de la emergencia sanitaria hemos estado activados, tanto a través del canal virtual como del canal presencial. Sin embargo, a partir del 1 de junio, que ya se dio a la disposición del COE cantonal, se han generado todos los procesos y las actividades, principalmente en lo que tiene que ver sedulación, emisión de certificados, la firma electrónica y también en cuanto a lo que tiene que ver los procesos de matrimonios, que por la situación de la pandemia estaban hasta anterior vez suspendidos. De tal manera que hoy estamos ya en horario normal, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se están tomando todas las precauciones en cuanto a bioseguridad y de esta manera estamos intentando que todo este proceso vuelva a generarse con la colaboración y organización de la ciudadanía. Eso para nosotros es algo muy importante, de tal manera que puedan generar las solicitudes del trámite que necesiten a través del agendamiento virtual que le ofrece justamente la página del registro civil. Para el trámite de la adquisición de la cédula de identidad por pérdida o por cualquier otro motivo, ¿se lo está realizando de manera inmediata? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Se tiene que pagar algún valor? Bueno, realmente los valores siguen establecidos desde hace dos años, no hemos tenido ningún incremento. El costo de la cédula sigue siendo los mismos 15 dólares en caso de pérdida o de reposición y si es primera vez por 5 dólares. Sin embargo, de aquello, el proceso de cedulación primeramente se tiene que generar a través del agendamiento virtual dentro de la página del registro civil. Ese es el primordial acceso que nosotros podemos tener para poder generar un servicio. De tal manera que si es que algún ciudadano ha extraviado la cédula, debe ingresar a virtual.registrocivil.gov.es para generar el respectivo agendamiento y de esta manera ya podrá obtener el turno y la hora que se necesite para lo que tiene que ver la atención. Los turnos no serán para el mismo día, serán para los próximos de acuerdo a cómo vaya estableciendo el número de ciudadanos que necesiten este servicio. Así es, ya lo hemos evidenciado desde el primero de junio. Tuvimos un saldo de 1.200 cédulas producidas, de tal manera que 1.200 personas visitaron nuestro agendamiento, visitaron nuestra página de internet, de tal manera que puedan generar esta nueva normalidad y principalmente ayudarnos a que el Cantón Río Bamba continúe en semoferización amarilla, respetando los aforos que cada una de las instituciones, tanto particulares como públicas, están dispuestas o se tiene que generar a través de este nuevo sistema. ¿Qué pasa con los matrimonios? ¿Están autorizados? ¿Cuántas personas podrán ingresar? De igual manera, para los matrimonios necesitamos agendar la consulta a través del agendamiento virtual. Posterior a aquello, el evento mismo del matrimonio nada más se deberá contar con la presencia de los dos novios y los dos testigos y de esta manera se puede ya generar el acto mismo del contrato civil de matrimonio. ¿Entre otros trámites en línea que se puede realizar más del agendamiento? Bueno, realmente en este momento nosotros estamos sirviendo con algunos procesos, certificados de nacimiento, certificados de defunción, certificados de matrimonio, el certificado de datos civiles e identidad, que es uno de los más, este momento de los más útiles, ya que mucha gente al necesitar la cédula de manera inmediata y al momento de agendar el turno se ven en un tiempo de espera de una semana, dos semanas, pueden acercarse con el documento de identificación y datos civiles y eso, según la resolución 029 de la Dirección Nacional del Registro Civil, está dado y dictado de que puede ser recibido tanto por instituciones públicas como privadas para cualquier tipo de tramitología. ¿En el tema de los trabajadores, los empleados dentro de la institución, con el 50%, ¿algunas novedades que hay existido? Bueno, realmente el registro civil dentro de su talento humano ha organizado de tal manera que la atención se vea ininterrumpida. Estamos trabajando desde las 8 hasta las 2 de la tarde y a su vez desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esto nos ha permitido que podamos generar el servicio de manera presencial con toda la bioseguridad necesaria del caso y, por supuesto, con la colaboración de nuestros usuarios.